La herencia La herencia ¿Qué? ¿Qué mirada? Perdón, gran discreción ¿No tienen ustedes hijos? Pues verá, señor... ¿Cómo ha dicho que se llamaba? Mila ¿Sabes que en su notaria sólo contratan a gente con nombre de hijos? Presenta de arte informativo Sí, qué casualidad Las vidas son por mi de loco Pues verá, señor Mila No tenemos hijos, pero nos gustaría Además, nuestros apellidos suenan tan bien juntos Verá, acordeone ¿Qué? ¿Dónde está todo? Señora Garamendi Le reitero las gracias, señor Mila No es necesario, sólo digo lo cierto ¿Y usted no tiene hijos, señor Mila? No ¿Y eso? No ha servido la oportunidad No es que no puedo Se hablará de mis acompañantes, uno con otro estéril Aún podría, pero yo no tengo Uno de esos defectos Eh... esto... Siento romper este silencio tan... Silencioso, pero... Creo que conviene aclarar que yo de Strix no tengo un premio Bueno, pues yo sí Aunque tampoco es seguro del todo Lo que sí es seguro es que mi hermano es lo otro ¿Hermanos? Otro Es un apelativo gariñoso que usamos en la litaria Bueno, voy a por el poste No se preocupe, oye No, he venido aquí para ayudar y ayudar No, no, voy yo, voy yo Pedro, déjale que vaya si quiere ¿Y de dónde viene eso de llamarse hermanos? Eso... eh... contesta tú, Ernesto Sí, bueno, esto viene por tradición desde la prehistoria debido a... Trabajo 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 En el siglo XVIII el término empezó a adquirir un significado menos despectivo, pero no el mismo con el que le empleamos los trabajadores de notarías hoy en día. Puede ser una leyenda que el propio Napoleón... Disculpe, desayudante. Déjale, estará preparando algo. Dijo que quería sorprenderles. ¡Qué detalle! Continúa, Ernesto, por favor. Gracias. Dicen que Napoleón, al volver de Waterloo... Ya con la Segunda República el término empezó a adquirir el significado que le damos en la actualidad. Si bien es cierto que... Echad un vistazo, amigo. No se preocupe, sabrá arreglársela. Algo grande estará preparando. Tarda mucho, voy a ir. ¡Ay, déjale! Que nos querrá sorprender. Perdón y prosiga. Bien. Si bien es cierto que posteriormente, con la guerra civil, la palabra comenzó a adquirir... ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Y así fue como se conservó hasta la actualidad. ¡Apasionante! ¿Es usted muy culto, señor Saiz de Buruaga? Bien, quiere que haya conocido la historia, no le negaré que hay algunos estudios que discrepan de muchos de los aspectos que ya le he citado anteriormente. Por ejemplo, decía Nietzsche que el único mayor del superyo era el superhermano mayor del superyo. Personalmente a mí me suena patraña que Nietzsche dijera eso. ¿Qué pasa? Lleva. Bien. Espere, Pedro. No se preocupe. ¿Han llamado? Tengo que abrir. Eh... Sí. Han llamado. No he abierto porque pensé que lo voy a dejar. Una pregunta. ¿Qué está haciendo? Preparar el postre. Ya se lo hice. ¿Y tanto tardar? Me gusta hacer las cosas bien. Muy bien. El propio Cajal dijo que para ahí es su hermano... Elena, aquí no es visita. ¿Ah, sí? otipo T-T-T-T-T-T-T-T-T Ay, Raquel, perdona. Es que tenemos invitados. No me digas que esa es... Esta es Raquel Santana, una vecina. Y estos son Matías Prats y en Nuestra San Enurua. Entiendo, entiendo. ¿Me tomas el pelo? No. ¿Sangrela no te harían venido a comer? ¿Qué caso que este... Ernesto? Este señor es cultísimo. ¿Me has estado contando unas cosas? Me suelo haberlo visto antes, pero... Lo dudo mucho, señora. ¿Cómo señora? ¡Señorita! Sí, todavía. ¿Cómo? Quiero decir, ¿cómo puede seguir soltera alguien de su belleza, de esparpajo, inteligencia? ¡Uy, qué detalles, señor Sate de Burwaga! Controla que tus visitas me tiren los trastos. ¿Y qué es eso de seguir soltera? Yo hasta le conozco de antes, Elena. ¿Ah, sí? Me suena lo de Ernesto. Incluso me suena ese chaleco. Pero el apellido no era Sate de Burwaga. Era algo más musical. Un apellido más largo, más contundente. O así como violonchelo, clavicordio... ¡Ah, sí! El apellido era... ¿A qué te recostré? ¿Quién es esta señora? ¡Señorita! Perdón usted, señorita. Es una vecina. Raquel Santana. ¿Qué nombre vas a decir? ¿Me quieres decir por qué tus visitas me tiran los tejos? ¡Mujer, son amables! ¡Claro! Amables. ¿Y tú qué? ¿Qué estás esperando para decirme algo? ¿Yo? Pues no tenía pensado decir nada, pero si hace falta diré... A ver, se las postres. Ay, quédate si quieres. Es que no, yo venía para... ¿Le pongo un plato? Espera, déjame pensar. Yo he venido aquí para... ¿O vaso? ¡Mierda! ¿Ya os hemos olvidado? ¡Ah, sí! Venía de volverte a este teléfono, Joaquín Sabina. Eh... ¿Este? Ah, sí. Ya me lo he copiado. Gracias. Pero Raquel, es ilegal. Ya estamos. Raquel, no cojas nuestra televisión por cable, que es ilegal. Raquel, no robes, que violas el séptimo mandamiento. Raquel, no leas el código da Vinci, que va contra la iglesia. Mira, si tu mujer me deja, ¿yo qué le voy a hacer? Mira, Lera, tu marido debería escuchar más a Joaquín Sabina. Y... bueno, que me voy. ¿Y qué era eso que nos estabas contando del señor Ernesto? Eh... Yo qué sé, ya se me ha olvidado. Bueno, en fin, que me voy. Adiós, pervertidos. Pedro, que acompañe a De La Vida. ¿Se conocen? ¿Eh? Que si mi vecina y usted se conocían. Ah, pues... La verdad es que... No, no la recuerdo. Pero si quieres saber dónde está la herencia, déjense de postres. Jo, yo quería postres. No se preocupe, ya lo guardaré en un tapet. Tom. No. 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 No.